Saludo al Secretario General de Fuerza Migrante, Abelino Mesa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Bueno, pues una vez más, esta situación por la que pasan los migrantes que van en búsqueda de nuevas oportunidades, pues refleja la crisis que se vive en nuestro país, sobre todo en estos espacios fronterizos en donde pareciera que solo se acostumbran a esto, pero siguen sin resolver lo que realmente tendrían que hacer, ¿no? Sí, claro. A final de cuentas, esto simplemente es una consecuencia, esta tragedia es una consecuencia de la inacción de tres países, principalmente los países de origen, estos países que es fundamental, se desarrollen alternativas en cuestión de seguridad y desarrollo económico para que no tengamos que salir. Por supuesto, tendrá que también ser parte de la responsabilidad, el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos que permanentemente están deportando gente y que no están permitiendo el acceso a personas que tienen la idea de que pueden solicitar refugio y se atoran en todas estas ciudades fronterizas. Y bueno, sin duda, es una gran responsabilidad de México, del gobierno federal, en el sentido de no aclarar el comportamiento del personal del Instituto Nacional de Migración, que, como bien se comenta, pues realmente no son albergues, son centros de detención donde la gente no está de manera voluntaria, sino son retenidas su libertad. Y bueno, es un rechazo totalmente a esta práctica de privarles de su libertad y de alguna manera generar una perspectiva de rechazo a esta comunidad migrante que busca simplemente mejorar las condiciones de vida de su familia. Claro, son de manera directa e indirectamente también expulsados de sus propios países, a no tener estas oportunidades para tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Sin embargo, en esta zona fronteriza, en cualquiera de los municipios que están cercanos, pues tampoco están preparados ni lo hacen. Hay que decirlo también que parte del discurso inicial de esta administración fue que iban a colaborar con los migrantes, que siempre iban a estar las puertas abiertas, que se les iban a ofrecer incluso trabajos. Vaya, hubo como un discurso tan abierto con ellos que propició incluso que llegaran cada vez más caravanas. Y hoy, hoy los detienen y se mueren. No es la primera vez. Entonces, vaya, ni el discurso ni las acciones han sido congruentes, ¿no? Sí, claro. Ha sido una práctica de hace tres años. El discurso es diferente de la acción. Eso ha sido una realidad en muchas áreas. Lo que se comenta desde el espacio que el presidente López Obrador ha nombrado como estas mañaneras, la verdad es que no se ejecutan al 100% estos mensajes. Las políticas públicas realmente se han endurecido. En la frontera sur ha sido muy complejo. Cada vez es más difícil el que se respeten los derechos humanos de esta comunidad. Y, bueno, las ciudades fronterizas están absorbiendo una carga que no están preparadas ni económicamente. Son respaldados los municipios para atender tanta... pues estos asentamientos migratorios y, bueno, en cuestión de seguridad y para ofrecer y garantizar sus derechos humanos, no hay un respaldo por parte del gobierno federal en ese sentido. Hicieron un llamado importante desde las organizaciones, ¿no? Sobre todo esclarecer esta situación que está pasando, que sigue. ustedes también son parte de esta... Son, vaya, 200 organizaciones las que firmaron este comunicado e incluso algunas personas a título totalmente personal. ¿Qué sigue, Abelino? ¿Harán algo con el conjunto de organizaciones que son con el gobierno federal? Yo sé que no dejan de trabajar en esto, pero vaya... Como que pareciera que esto se va naturalizando, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, ahorita la prioridad son las familias de todas estas personas y la salud de estas personas que están afectadas. Tenemos que estar muy atentos sobre las acciones y coordinar todos los esfuerzos posibles para poder garantizar el que salgan de esta crisis en salud y las crisis emocionales de todas estas familias afectadas. Tenemos que garantizar el que se haga un acompañamiento legal para que las familias que así lo deseen puedan regresar a sus países de origen en mejores condiciones y buscar también la posibilidad de hacer un acompañamiento legal para que estas familias puedan recibir un apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos en todo caso si califican para un... para una visa humanitaria o poder garantizar que se resuelva su situación migratoria. Finalmente, Abelino, coincides con este diagnóstico que da a conocer el Instituto Nacional de Migración en donde dice que incluso los migrantes en estos lugares han suscitado incendios y que los provocan ellos mismos para llamar la atención del personal del Instituto Nacional de Migración. Mira, Sofía, sin duda el criminalizar la migración no es un mensaje adecuado y menos para México. No debe de haber una retención forzosa por ser migrante. Es una lucha que nosotros hemos estado peleando durante décadas en los Estados Unidos para que los migrantes no puedan ser retenidos por ninguna autoridad por el simple hecho de ser migrantes y probablemente estar en un estatus regular. No podemos criminalizar y debe de ser un mecanismo para que las personas puedan estar en México garantizados sus derechos de libertad y sus derechos humanos. Entonces, por supuesto, rechazamos totalmente el que se criminalice la migración en México y que ahora estemos fuera de un mensaje de un México que puede recibir y que puede garantizar la seguridad de sus migrantes ya sea en tránsito o que se estalen en el país. Y más cuando somos un país muy solidario siempre en ese sentido y que tendríamos que trabajar todos en conjunto para hacer algo con las personas que buscan una mejor calidad de vida y solamente están de paso. Veamos qué pasa. Gracias por lo pronto, Avelino, por haber estado con nosotros y estaremos siguiendo todos estos casos muy de cerca. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Clia. Gracias.